Paso por abajo, saco, vuelvo a acomodar, vuelvo a pasar, ven, ahí. Acomodo, tiro un poquito, paso por abajo, ahí, acomodo dos veces, paso por abajo, ajusto, vamos a la siguiente, paso la aguja, la saco, ahí cerquita nomás, tiro, agarramos otra, la acomodo, ven, creo que se vea bien, paso por abajo, saco, una, dos veces, ahora paso la aguja debajo de la gema para ir al otro agujerito, y, hago así, aprieto, y vuelvo. Vuelvo. Una, y dos. Paso por abajo, cerquita, porque este dibujo van cerca. ¿Ves cómo van quedando? Ahí. Bueno. Agarramos otra gotita, la pasamos. Ponemos ahí, bien cerquita, paso otra vez la aguja abajo. Paso por debajo de la gema sin agarrar, sin agarrar con la aguja el forro, ¿no? No hay que agarrar el forro, porque si no, después de abajo se anota todo. Paso por abajo, vuelvo a poner, ahí, tiro, tiro, y vuelvo a coser. No, yo le doy dos veces. Y esto va a quedar así. Y atrás, no hay que agarrarlo. ¿Ves cómo está acá? Que no lo agarré, entonces no se notan los hilos, porque si no, hay que volverlo a deshacer. Vamos a ver. Gracias.